Acabamos ahora sí el primer game de este tercer partido, gente. Hagan ruido, hagan quilombo, alienten por el que quieren que gane, porque esto es el que avanza a ronda número 3. Tienen las mesas también ya que estamos, les damos permisos. Arrancamos con Yoshi vs Wario, Fluffy vs Doku en este Pokémon Stadium. Dos personajes que tienen un punish game muy, muy, muy abrumador. Y ya tenemos 48% a celo, 65% para Fluffy. Comienza con el pie derecho y Doku ahora tiene que respetarse un poco más. A ver cómo contesta. Sí, de nuevo otros dos personajes con un combo game peligroso. Ya lo habíamos visto en el anterior game, estos dos. También mirá a Yoshi juntando todo ese daño tan, pero tan rápidamente. Y mirá, ahora se turnó de Wario. Contesta a Doku con un poco de daño para él mismo. 46% tenemos un poco de juego off stage. Utiliza la moto para doblar ese upwatch que no va a matar. Wario aguanta con lo justo y buen día de Doku también. Excelente parry al Yoshi Bomb, que eso hubiera roto el escudo sin ningún tipo de dudas. Así que buena reacción de Doku. Arrancamos este primer minuto con todo. Un pequeño trade con el upper que no va a matar. Estaba buscando la kill, Fluffy no la consigue. Shieldea, es en él y volvemos al juego de los Nears. ¿Quién va a conseguir primero esta kill? Doku finalmente puede landear, puede finalmente poner su footing ahí. Y el backer de Fluffy va a sacar la primera stock de este game. Muy rápido, muy clean de parte de Fluffy. Muy limpito ese Yoshi que ya juntó tanto, pero tanto daño y sigue todavía la presión. Sigue llevando la batuta, controlando el neutral con huevitos también. Y vamos a ver si Doku puede encontrar. Poner pie sobre la tierra y ahí estamos. Empuja. Está buscando un poco Doku, está buscando los golpes fuertes de Wario. El dash attack para setear algún intento de landing, pero no. Va a contestar Fluffy con un grab de Yoshi. Y un huevazo ahí a la cara, point blind. Se escuchó el pua. Y ahora Fluffy está jugando un poquito... Iba a decir que está jugando un poquito más defensivo, pero está punillando las cosas que tiene que punillar y está ganando el daño como recompensa. Exactamente. Empuja de nuevo ahí, se escapa de la presión con ese Nears Wario. Ah, y no llega a la situación de Take Chase. Le pega el corte ahí, le chica y le pide la chocolatada. No se la va aún. Y ahí ya está buscando la smash. Ya está buscando cerrar esto. Como decían, con esa Rage mataría rápido, pero hablando de matar un montón, dash attack de Wario que lleva su primera stop a favor. Y también está el waft ya disponible en línea. Guarda que una conversión de Doku podría significar la stop de Fluffy, especialmente en esta situación que tiene Rage disponible, Wario. Vamos a ver de qué manera Fluffy juega alrededor de esto. Cómo puede evitar este peligro de perder un estoque, una simple conversión. Ahí lo está buscando Doku. Está buscando el Near que le podría dar el up tilt para conviarlo a un waft. Fluffy está jugando con mucho cuidado. Sabe que no tiene que ser golpeado. Y guarda con el combo starter. El upper, upper. No, no fue por el waft. Esto no era conversión. Doku sabía que no iba a conectar y no lo tiró. Está jugando con paciencia. Hay que ver Fluffy cómo contesta a esta posible amenaza. Sí, definitivamente. Aún están encantando encontrarse Backer. Ahora sí mata a ese Backer. Ah, Wario. Y por ahora... Slight advantage para Yoshi, creo. Slight. Sí, sí, sí. Fluffy, la win condition de Fluffy ahora es no perder esta stop con algo que no sea waft. De lo contrario, va a estar en una situación muy, muy, muy aterradora. Pero por ahora se está aferrando muy bien. Doku está jugando el de otra como corresponde. Pasa que sabe que no puede gastar el waft porque es uno de sus mejores recursos. Especialmente ahora que está en high percent, puede ganarlo sin eso. Un poco de presión con la bóntica. Figa el Backer y no va a matar. Buen día hay de Fluffy ahí que estaba preparado. Hay que ver quién va a sacar esta stop primero porque está... La situación ya está planteada. Hay que ver cómo la manejan los jugadores. Sí, definitivamente. Sobre todo acá. Sí, Fluffy queda esta stop sin un waft. A pesar de todo el daño que haya apuntado, puede llegar a estar en desventaja. Porque mirá acá... Ahí tenés. Esta es una situación tan... pero tan fea. Y ahora... Ahí está. Guarda con el Aper. Con el aplauso tenemos el Nier. Está buscando el intento. Ahí tenemos Aper. Aper. ¡Waft! No, no. Fue por un tercer Aper Doku y no pudo conectar el waft que le podría haber dado el game. Guarda con eso. Y trató de conseguir la red de roll de Fluffy para conectar con el waft. Pero Fluffy simplemente te quedó en el lugar. Así que ahora el waft está fuera de circulación. Esto es un High Percent Match. Hay que ver qué lo gana. Esto es a trompada pura ahora. Con el boy ahí, mirá. Se ha antiaéreo. Guy Luki Nass tirando la flash y caí agarrándole el landing a Wario. Y llevándose el primer partido a su favor, Fluffy. Parece ser que... No estoy seguro si fue el armor del segundo salto que hizo que se podía escapar. Y oye, estoy seguro que sí. En algunas situaciones se puede escapar de combos que ningún otro personaje podría salvarse. Pero me parece que ahí Doku simplemente fue por un tercer Aper. No sé si por pánico, pero porque pensó que no iba a conectar lo suficiente. Y vemos que hay un problema. Gente, los Pro Controllers. Aló. Pro Controllers, more like problema controller, ¿verdad? Esa fue bastante una stretch, no te da mentira. Y bueno, pero algo hay que hacer. Pero algo pasa porque recién arrancamos. Muchas gracias, Red. Pero, espero que no sea nada muy importante. Espero que no sea un problema mayor. Me parece solucionado. Capaz que es un botón check o algo para ver qué onda. Pero... ¿Qué sale? Por ahí a veces, viste, lo malo de los Pro Controllers es que a veces te pasan ese problema de sincronización. Que quizás haces un input y no te lo concede. Pero, bueno, parece ser que está todo bien. Ya verificaron que esté todo correcto. Y vemos que Doku está ahí jovereando sobre Ike. ¿Acaso lo sacan? ¿Está Doku meditando? Me parece muy bien. A ver, a ver. ¿Qué tenemos? No, no. Tenemos Wario. Tenemos de vuelta a lo básico. Habemos Wario. Exacto. Habemos Wario. Sí, sí, sí. Estamos funcionando Wario, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente. Pasa que la win condition ahí del WAF siempre da un poco de miedo para ambos jugadores. Pero, bueno, hagamos de cuenta de que eso no pasó. Estamos en game número 2. Volvemos a Pokémon Stadium. Recordemos también que Fluffy está jugando muy, pero muy bien. Manteniendo la agresión sobre este Wario defensivo que normalmente le gusta jugar a Doku. Y la excelente frame data de Yoshi le está dando esa posibilidad. Pero Doku está con este game 2 con ganas de estar él en la ventaja. Exactamente. Son un par de interacciones las que puede juntar mucho más daño. Pero se ve que ahora fue el turno de Doku de juntarse este lindo 77% como le había pasado al revés en el series anterior. No nos da bien nada. Volvemos acá al neutral. No nos conecta ese app. Volvemos a medirnos con botones. Nerd por aquí, nerd por allá. Empuja, empuja. Solo biners hasta ahora. Y bueno, es Yoshi de que estamos hablando, de que estamos hablando, Red. Así que no hay ninguna sorpresa por ahí. Quiso conseguir ahí la kill con el backer. Finalmente lo puede conseguir y conseguir el stage control. Pero está jugando muy rápido. Daunting into edge ataque. No va a matar todavía. Doku sé que tiene el stage control. Fluffy vuelve por arriba. Cortesía. El segundo salto con armor de Yoshi. Para que esto podría ser castigado. El Near otra vez para castigar el Near. Y clanquean ahí el Daunting con, no me acuerdo qué movimiento de Yoshi. Pero van a agarrar el landing con el forward smash Gekko. Y Fluffy lleva esta primera stock nuevamente. Exactamente. De nuevo, poniéndose la ventaja. Con buena velocidad dio vuelta más o menos ese stock que venía estando bastante a favor de Doku. Encontró muy bien las posiciones. Y acá encuentra este grab. Sigue la presión. ¿Cómo vas a bajar? Ojito, cuidado. Vamos a ver por arriba. Ese backer que no va a matar todavía. Se aferra un poquito más a esta stock. Fluffy. Vuelve por el borde. Doku está jugando bastante paciente en el medio acá. El dash attack que no va a conectar todavía. Pero lo que sí va a conectar es ese backer. Va a castigar ese lanzamiento de huevo con el backer. Volvemos al terreno de las dos stocks. Y me parece ser que Doku ya tiene el WAF disponible. Así que volvemos a la misma situación que vimos en el game 1. de ver, Doku, cómo puede sacar estas stocks sin gastar su recurso más importante. École, cuá, exactamente. Mirá, le armorió aquí el backer de Wario. Acá esto es un webpire, se empuja, empuja. Vuelve tranquilo, Wario. Tiene bastante, muy buenas opciones para iniciar el recoy. Y acá, cachetada ahí. Contrasto. De chase. Ah, va a buscar el rolli. No lo encuentra. Esto es un mal. Va, que plis raro. Fue por la moto, tal vez habrá sido un miss input en esa situación, pero todavía. Wow, lo desapareció. Rebolearon la moto, tipo, hubo una pantalla de humo y reventó la moto ahí. Sí, sí, después dicen que no hay rollback en este juego. Yo en una frame vi algo y en la siguiente vi otra cosa. En la siguiente, yo no estaba más Wario. Pero Wario acaba de aparecer y tiene muchas ganas de un walk. Te guarda que está mucho más estable que antes. Me gusta que la está tomando tranquila esta situación. Está con los huevitos, está poniendo proyectiles por medio. No se está zarpando en aprovechar ni nada. Va ganando. Está ganando totalmente. Y sabe, me parece que Doku ya se acaba de, sí, de tener la decisión. Ahora es cuando arranca la parte fea. Porque sabe, Fluffy, que su vida está en peligro por ese downbeat que está ahí en el horizonte. Nunca mejor dicho. Ay, ya no está en el horizonte. No llegó al baño, boludo. No llegó al baño, Wario. Y casi se muere este Edgar. ¿Llega algo? No, le gusta el late. Un poco. Tempranito. A ver, acá. Ah, oye, que allá va a buscar. Fluffy sabe que con un buen golpe fuerte de Yoshi. Y el Yoshi bomba ahí justo para challengear el upper. Le va a dar la victoria a Fluffy. Que va a pasar a la tercera ronda, creo, de Winners.